¡Hey, hola! Yo soy Alec y el perro. Esto es Fur News y hoy les vamos a presentar las siguientes noticias. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Soy ruso! Tras los conflictos entre Ucrania y Rusia, han salido noticias sobre cómo varias empresas intentan censurar o bloquear a Rusia de sus servicios, tales como Microsoft, Sony, Apple, etc. Esto con el fin de presionar a los ciudadanos y estos a su vez presionan a su propio gobierno. Pero Rusia, en contestación a esto, puede que modifique su ley para autorizar a que sus ciudadanos puedan piratear dichos servicios. Esto fue incluido en el documento Plan de Acción Prioritario para Garantizar el Desarrollo de la Economía Rusa en Condiciones de Presión sobre las Sanciones Externas. Muy largo. Esto es un proyecto de cambios considerado como necesario por el gobierno ruso, a fin de disminuir el impacto económico en las sanciones. Esto quiere decir que el gobierno ruso no va a poner ninguna penalización o algún intento de seguridad antipiratería para los servicios o programas de las empresas que estén en su lista negra. ¡Mua! ¡Soy ruso! ¡Mua! ¡Oye! ¡Te afunaron! ¿Qué? ¿Otra vez? Sí, pero ahora no quieren que use los servicios extranjeros. ¡Mua! Eso solo parte de mi malvado plan. ¿Sabes qué es esto? Un servicio de almacenamiento en la nube que se utiliza para guardar, compartir o intercambiar archivos de forma libre. Sí, pero también sirve para piratear Photoshop y ver videos cochinos que no se pueden encontrar tan fácil. ¡Oh! ¡No! ¡Mua! ¡Todo va de acuerdo a mi malvado plan! ¡Mua! 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 Gracias.